Producción es el Pollo, presenta... ¡Ho, ho, ho, amigos! Soy Santa Calvos, y voy a hacer vuestros deseos realidad. Dime, pequeña, ¿qué quieres para Navidad? ¡El estreno de la nueva serie de Action Calv! ¡Está bien, pues vamos allá! Ya llegan las vacaciones, casi tres semanas sin cole Y luego carnaval a tope, es invierno ya Reyes magos que en Oriente viven, Santa Calvos que su panza exhibe Todo el dios que sin duda existen, aunque digan que no Los días son cortos y mucho frío hará Mucha nieve habrá en todo el mundo, pero aquí no nevará Otra vez me han atropellado, y ahora vuelvo a estar viciado Mi voz de nuevo ha cambiado, puesto real no sabe cantar Cierto, no sé ¡Atra vez me han atropellado, pero no sé! ¡Tú soto válútil mío poté! ¡Tú soto válútil mío poté! ¡No, pues no no, no! ¡Tú soto válútil mío! ¡Tú soto válútil mío poté! ¡No, no, no! ¡Veis más! ¡Tú soto válútil mío poté! Para que Acción Cal venga a salvarnos, es tu año más cal. ¡Acción Cal! Entre Cal es una nievedad calvanida, y un año nuevo calvino. La serie no empezará hasta abril. ¡Mierda!